Dios mío, cada día nos meten más veneno a nuestros cuerpos. Miren este video. Ahora en día, uno ya no sabe que es natural y que no es. Miren cómo nos venden comida artificial. Vean el video completo para que se queden cuenta y compartan por favor para que más gente mire esto. Miren. 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 Miren.